¿Cómo que se fue Obed? Supongo que ya lo anunciaron, ¿verdad? Bueno, este... Creo que puedo hablar ya ahora, a ver si al respecto. Sí. Gente de Raniza. Por si no lo sabían, Obed, nuestro jugador 13, que tanto quiero y que tanto aprecio, y que con todo el gusto del mundo a mí me encantaría que siguiera con nosotros. De hecho, estaba contemplado todavía para este split. Supongo que lo que le habrán ofrecido en Persas será mejor de lo que nosotros pudimos proporcionarle. O tal vez fue un proyecto que simplemente le llamó más la atención. O tal vez por el hecho de que Gaby forma parte de Persas, prefiere estar trabajando con alguien que ya trabajó antes en el campo. Entonces, Obed no será parte de la Raniza durante este próximo split. Y, pues, ojalá y le vaya muy bien. Ojalá y le vaya muy bien, F. Ojalá y le vaya muy bien. Pero cuando nos vuelvan a ver levantando la copa, ya no va a haber vuelta atrás, ¿eh? Entonces, con que no nos aplique la ley del ex, todo bien. Con que no nos aplique la ley del ex, todo bien. Era un jugador clave. Era un jugador clave. Obed, yo creo que en lo personal, para mí ha sido el mejor fichaje 11, 12 y 13 durante todo el primer split. En lo personal, sobre todo, tal vez de jugadores de Raniza, yo creo que fue el fichaje que nadie se esperaba que fuera a ser tan bueno, que estaba como muy lowkey. Y era un, es un jugador increíble. Es una persona increíble. Es una persona muy disciplinada. Es una persona muy respetuosa. Y yo no le deseo nada más que lo mejor. Espero que le vaya muy, muy bien. Pero eso no significa que sea algo malo para Raniza. La verdad es que no significa que sea algo malo para Raniza. Nosotros lo teníamos contemplado todavía para este split. Incluso Bogart lo tenía contemplado para el split. Pero, pues, él tendrá los motivos por los cuales prefirió irse a un nuevo proyecto. Él tendrá sus propios motivos. Y, pues, no queda nada más que desearles lo mejor. ¿Ya anunciaron a la presidenta de Persas? ¡Ojo las presidentas de Persas! ¡Molly! ¿Pero dijeron presidentas? ¡Ah! ¡Van juntas! Pamela Verderama y Molly. ¡No mames! ¡De Pamela no sabía! ¡De Molly sí sabía! ¡Pero no sabía de Pamela! ¡Van a ir juntas! ¡Güey! ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¡Eso no lo sabía! ¡Eso sí no lo sabía! ¡Güey! ¡Qué chingón! ¿Quién es Pamela? ¡Pamela es hija de... ¡Ah! ¡Pamela es hija del pibe! ¡Pamela es hija del pibe! ¡De Sergio Verdirame! ¡De T de Aniquiladores! ¡Ex futbolista profesional! ¡Pame también jugó! ¡Pame también jugó acá en México! ¡Antes de tener a su bebé! ¡Enrayadas! ¡Enrayadas! ¡Sí, sí, sí! ¡Súper cool, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Güey, qué cool! ¡Sí, lo acabo de ver! ¡Güey, qué cool! ¡Qué chingón! La neta se me va a hacer algo muy chingón Muy buenos fichajes de parte de persas Muy, muy buenos fichajes de parte de persas La verdad Les va a ir muy bien Gaby es muy buena Obed es buenísimo también Y... ¡Pame y Molly como presidentas! Seguro lo van a hacer increíble No esperaba lo de Pam No, yo tampoco Ese sí no me lo esperaba Ese no lo voy a venir La Queens se está armando con madre La Queens América se está armando bien Y hay otras bombitas buenas Hay otras bombitas muy buenas Entonces Va a estar perrita La Queens va a estar bien perrita Va a estar muy chido La neta